Y 24 horas después de realizado el segundo simulacro por terremoto a nivel nacional, las autoridades ya tienen un informe preliminar que deja muchas enseñanzas y satisfacciones por el nivel de participación. Con el informe preliminar del simulacro de terremoto ejecutado en todo el país, ya se ha comenzado a identificar las fortalezas y debilidades. La pregunta 6 dice, se utilizan distintivos que identifican claramente a los integrantes de la organización de respuesta, son 681, es un 67.9%, quiere decir que hay un 32.3% cuya respuesta es deficiente, es decir, en cuanto a quienes están identificados para dirigir en el momento de la respuesta. 24 horas después de realizado el simulacro, ya existían 1.006 reportes de edificaciones sobre el trabajo realizado, al ser una evaluación preliminar. Este aún no cuenta con la mayor parte de informes de los centros educativos. Sin embargo, sí han logrado identificar el trabajo realizado en muchos de ellos, como en el Instituto Nacional Francisco Menéndez. Una de las déficits era precisamente en los centros escolares que existía en el 100% plan de seguridad escolar, pero la deficiencia es que los ejecutores no lo conocían suficientemente. Pero eso lo hemos estado trabajando desde el año pasado y todo este año con el Ministerio de Educación, particularmente con lo que llaman ellos orientadores o guías didácticos, que son los jefes que atienden y coordinan a los diferentes centros escolares. Con el informe preliminar, tienen claro cuáles son los objetivos a identificar. Que lo único que pretende es decir, mire, sí va a haber una evaluación de la cual se van a sacar enseñanzas útiles para mejorar nuestra preparación. El simulacro fue realizado no solo en instituciones públicas, también participó la empresa privada. Y partiendo de un estudio de la Universidad Centroamericana, buscarán identificar el cumplimiento de las normativas de seguridad. Nos dicen que la mayoría de empresas nacionales no aplican de manera adecuada las normas ISO. Son 15 preguntas las que establece el simulacro, por lo que la estadística irá modificándose en la medida que los informes de todo el país lleguen a la base de datos, el cual será dado a conocer en los próximos días. ¡Gracias!